Agustín Carstens presentó su renuncia como presidente del Banco de México, cargo en el que estuvo desde enero del 2010. Su renuncia será efectiva hasta el mes de julio del 2017. Carstens asumirá el puesto de gerente general del Banco de Pagos Internacionales, dejando el peso con una gran inestabilidad por el triunfo de Trump y una depreciación de más del 30%. Gracias por ver el video.